Hola chicos y sean todos bienvenidos a un nuevo capitulo de Hathber Moon, la cosecha de luna en Nintendo 64 Estamos en el día 8 Que les tengo para contar Grave durante casi media hora, 20 minutos Este, pues lo que se perdieron fue que pude volver a sacar esta caja, la caja musical La pude volver a sacar porque hay un glitch que te deja volverlo a hacer Esta en el mismo lugar y con el mismo numero de veces También, recuerdan que había comprado flores Ahí están, las plante, solo tengo un puntico Que mas Ah si, también había grabado Que miren, ahora tengo 3 vacas La otra vaca es Daniel Daniel Bla 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 Veldanito Si, siempre olvido tu apellido También hice un montón de spoilers de Disgaea Tengo 346 de madera Y eso Osea, grabé un ratote Bastante grave Y también Se perdieron Que fue este asocial de Se me fue el nombre de este tipo A comprar las flores Ahora si, me asare Creo que no voy a alcanzar a sacar la foto con Popuri Pero creo que con Popuri no es tan necesario Este, tener el corazón amarillo Creo que solo es necesario tener la flor Estoy pensando seriamente Estoy pensando seriamente En Empezar a hacer Pos comentarios Pos comentarios de este video Osea Que sea este 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 Los capitulos pos comentados Ponerme a grabar bastante Y pos comentar después Este año El Rey Necesito un asistente Bueno Mi asistente Va a ser La que más bajito tiene Que en este caso Sería Ani Pero Como Quiero subir más el corazón De De María Para no preocuparme Después de que se la Quede el cartero Va a ser María Preguntar Oh Mi Anches Se no fue acá Y Si alguno le molesta Por favor Comentenlo Mi Yo recuerdo muy bien Cuando pregunté Que Por quien querían votar Y Iba a dejar el 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 Let's play Hasta Creo que fue en el capítulo 13 O 14 No se Oh Que hermosa vista Eh Y pues Yo comenté que si no Habían más de No se Tantos votos Creo que 10 O algo más Iba a dejar hasta ahí el juego Y no lo iba a continuar Hasta que hubiera Público suficiente Fue un buen día Y nos fuimos Y Y Fue tiempo de dormir Así que Yo elegí a María Para Para que Contaran más votos Y Y Y así Pudiéramos seguir Pues Cuando lo jugué Por primera vez Lo 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 jugué Aceptando a María Y Solo quiero mostrarles Un poquito Cómo Cómo son las flores Si nunca Las Las cultivaron Estas son las florcitas Son Bastante bonitas Espero poder comprar Las 10 Cat Mincat O como se llaman Esa cola de gato Las flores Que me recomendaron Cuando sea El festival De las flores O algo así Eh Si encontré Lo de que En una guía Lo de eso Y me parece que Si sería bueno hacerlo Porque Siempre me ha gustado Sacarle mucho O jugo A este juego Todo lo que más se pueda Lamento que ahorita Tengan que ver Cómo riego las plantas Lo siento Pero es para llenar tiempo Ya que Estuve grabando Eh Solamente Cosas que salían Solamente Había grabado Este Ir Y pedir el deseo A la diosa De que había pedido fuerza Y no me había salido La manzana Si me hubiera salido La manzana Y el Camstasia me hubiera trolleado Hubiera sido Horrendo Me hubiera Enojado demasiado Y no Y Y haría un video Simplemente por comentarles Que la había sacado Y que lo iba a dejar ahí Porque No podía Grabar correctamente Pero no No me salió Así que no Estoy tan Enojado con el Camstasia Eh También comenté un poquito Sobre Que había hecho En la mañana Que había ido Un parcial muy fácil Pero no me ha ido Muy bien Y pues Ahora en la noche Decidí grabar Porque pues No puedo jugar LoL No puedo jugar Leaf of Legends Se me dañó el juego Eh Había una actualización Que hacerle Y la 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 forma en la que lo hice Fue incorrecta La forma en la que lo actualice Fue incorrecta Solo dejé que cargar a la mitad Y luego lo Hackeé como Para que me dejara jugar Lo cual produjo un error En Tipo bola de Nieve Y Cada vez me dejaba jugar Menos tiempo Y ahora no me deja jugar O sea Dentro del A la partida Y me saca Cada Cada segundo Me aparece el Mensaje El programa tiene un error Y Se cerró inesperadamente Si Entonces Ya no puedo jugarlo Probablemente Me toque Unas dos semanas O tres semanas Volverlo a descargar Completo Ya que Tengo un internet Muy bajito Eh Y eso Entonces No voy a poder jugarlo Por un tiempo Lo cual Me deja más tiempo Para hacer videos Grabar Por eso Me puse a A grabar este video Y Pues lo que estoy haciendo Simplemente Mostrándoles Que lo que Lo que hay Estos Estas semillas Que se ven ahí Son papas Y Caballes No se Y onions Cebollas Eh Quería mostrarles A Sonic Así Bien Tullito Bien Bonito Con todo su pelaje Compararlo Con Mateo Miren Es que Realmente Es muy pequeñito Es muy kawaii Es muy hermoso Es todo chiquitico Las vaquitas también son bonitas Ahí también compre a Daniel A la vaquita Que representa a Daniel Este Compa No Este No se No se como llamarse Bueno Digamos Daniel Se me había olvidado Completamente Y pues El campo Se está haciendo mejor Grabar Cuando Lo compre Y los comentarios Que hice en el momento Eh Si Se perdieron Se perdieron De algunas cosas Y Si Hablé Como Hablé Así Bastante Durante 20 minutos Y pues Que se haya ido Esa Grabación Me pareció Un poco triste Eh Como Que más les Quería comentar Este Pronto El video que sigue Va a ser Disga ya Y ya hay Varios videos De De hecho Ya Tienen casi Unos 8 días Más o menos Eh Papapapapa Se los estoy jugando A ciegas Bueno No tan A ciegas Puesto que He visto algunos videos Del NX Entonces Sé que más o menos Que pasaba ahí Y por eso no es Uy ¿Y por qué? ¿Qué rayos pasa? Hmm Bueno Al parecer Hay un glitch Aquí No sé Los huevos No me dejan No me dejan Caminar No sé Qué es lo que ocurre Con los huevos Espero que Se repare Ese problema Otra de las cosas Que vi Que Que Hubo un problema Con escastasia Fue que le quería mejorar El El tamaño del video Si Le quería mejorar El tamaño del video Lo quería hacer En En HD En 120 ¿Cómo es que es? 1200 x 780 Si Creo que es del HD Y Y Eso fue lo que hice Fui agrandé la imagen Hasta ese Ese tamaño Osea El emulador Lo puse a que A que lo dejara así Grande Y Eso Creo que fue Lo que hizo Que el Camstaz No pudiera grabar Más de Veinte minutos Creo Así que Si Eso fue lo que pasó Ehm Bet Switch For New Wet's Maria Well to moon earth And saw pictures And look far You are tuning No se muy bien que decía Pero Sigamos Por ahí Ehm Saque algunas 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 Que es Algunas Imágenes Pero si Recetas Así que Decidí Que no voy a Mostrar Todas las recetas De como se sacan Sino que voy a dejar Que ustedes Las Lean De donde las deje Y las saquen Que King Get Get It Off ¿Qué está pasando? Karen Yo puedo Get You Quitártelo Corre, tú estás lenta ¿Qué es lo que está haciendo, María? ¿Está sacando una garrapata? No entendí muy bien qué es lo que pasó ahí, pero al parecer había un bicho o algo en el pelo de ella y se lo quito ¿Qué le parece agradable el pelo dorado de Karen? Espero que alguien más comente qué fue lo que pasó ahí y me diga bien Porque he dejado de practicar mi inglés, así que otra vez está pésimo Y pues eso, me encantaría que alguien más cooperara aquí conmigo y fuera ahí en los comentarios No, carnal, lo que pasó fue esto y aquello y no hay problema cómo me traten Si me tratan bien, bienvenidos sean Si me tratan amigable, bienvenidos sean Si me tratan mal, váyanse, sí, por favor O los baneo, así, ¿no? Sí, para mí no hay ningún problema Si comentan mal, sí, lo he hecho Así de simple Así que hasta ahora todo mundo grandioso En serio, grandioso Me parece un público excelente No he visto a nadie que me insulte Me llegó un comentario que era un poco insultante Pero después, un tiempo después Me llegó un correo que decía Disculpame si alguien te ofendió en esta cuenta Me la hackearon Y la tuve hace casi una semana La perdí durante un par de meses Saben, volví a naranja Fue porque Por una razón Encontré un bicho y se lo mostré Y ella odia a los bichos Ella odia a los bichos 100% Así que fue muy fácil Bajar el nivel del corazón Y pues Ya que no encontramos a Popuri Por ningún lado Y el rey que es un vago de miércoles O puede que no sea un vago de miércoles Puede que sea un inventor Que se la pasa craneándoselas todos los días Y ya llegó amarillo Eso me agrada GIF Sí Sí, 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 sí Cógela tú A ti me caes más bien Me cae mucho mejor Sí, entonces ¿En qué estaba? Se me fue la idea Ah, vamos a buscar a A Popuri No sé Quizás está ya con Con este dude Ah, sí, se perdieron Que él fue a comprar las O creo que ya lo dije Lo voy a volver a repetir No, es que no puedo Registrar Este dude Aquí ya viene a ver A Annie Es muy interesante verla Ella fue a la casa A decir que el caballo Ya estaba preparado Para las carreras O sea, yo no sabía Que ella te avisaba En qué momento En qué momento Estaba preparado Para correr No, no Nunca me había pasado eso Pensé que uno Simplemente participaba Y ya Pero no Ella como que Mira cómo está tu caballo Y te avisa En qué momentos Está bien OP Para que lo haga Y estoy dando vueltas Alrededor del Del coso este Necesito 450 De madera Para los que se olvidan Dónde está la caja De música Oh, quién llegó Vamos a ver Oh, miren Qué más Estás hambriento No estás hambriento Te traje algo De arroz Bolitas de arroz Ten Oh, gracias Onigiris Rico Sí, siempre me gustaría Probar un Onigiri Onigiri Si, si es un Onigiri O estoy pensando En otra cosa Creo que ese es un ataque De Ronoro Astro Sí, creo que es Un estilo de una espada Estoy bien perdido Entonces, sí Este De qué estaba hablando Ah, sí De la caja de música Se encuentra ahí En la intercepción De los dos Y le pegan ahí Hasta que salga La caja de música Este Lo que Las recetas Que saqué Creo que fue El tomate Que le tenías Que dar A este Tipo A ese musculoso Que se me va El nombre Las uvas Que le dabas A A este Akai Las fresas Que le dabas Oli ¿Por qué no está Akai? You scans Cans 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 Él le ha escrito Cartas a la señorita Pero no Me ha contestado ¿Qué piensas? Ya te he dicho Que amistad No tengo que Volvertela a repetir Y Do you love Warwalt No te gustaría Cansarte No es tu problema Ok True scars ¿Qué? A ver Eh Si You can Do you True people What are true? Hay que decirle La verdad A la gente You can Cans Cans If you Were brought to the game You can Never record Él quiere ir Sin a volver Jamás No entiendo Muy bien A ver Eh Just Un art I just Yo estoy Feliz Tipo No No me pasa nada Vuelve después Si te entiendo Creo que una Es Do you want To dance Just like me Al parecer Así lo entiendes Un poco mejor Que es lo que está pasando Eh Bueno ¿Qué les está contando? Ah si Les estaba contando De que De que este video Tenía pensado hacer Post comentarios Pero Ahora que lo siento No es posible No No es posible Pues todo Mucho de mi estilo De ser Es Que nunca Hago post comentarios Creo que solo Lo hice una vez Y no me gustó Creo que hablo mucho Cuando Es post comentarios Muchísimo Más De como Hablo cuando Soy normal Necesito Las cositas Aquí Y no sé Si quieren Que le de El video Aquí A mi me parece Que ha sido suficiente Así que Espero que les haya gustado Voy a subir Un poquito Más rápido Los videos De Gizcaya Osea Voy a subir Advermund Dos videos De Gizcaya Ya que son Cortos Si es muy largo Si es de más de 20 minutos Lo dejo Solo Y va a empezarse A subir dos videos Semanales Uno el sábado Y uno el viernes Más o menos O un sábado Viernes Domingo Viernes Domingo Si me parece Una buena idea No sé Y esos videos De 20 minutos Estaban Un poco más Cortos De lo normal Esperaba hacerlo Un video Como de una hora Si ahora estoy Como aumentándole El tiempo Pero Pues Todo va bien Espero que les haya gustado Se despide Hudao Se me cuidan Bye Ok Antes de acabar Vean esto Cuando se acuesta Sueña Gracias por Gracias por Mostrarme Si eso es Gracias a ti Por mostrarme Creo que eso es mostrar Un viejo Libro De Cuento de hadas Cuando Volverás De nuevo Visítame No Visítanos El nuevo En el otro Mes En Sumer Correcto Hudao Realmente Tu Vendrás De nuevo La chica Esta Crying Llorando Que Por mi Esto Esta Bien Gracias Toma Esto Y Que Estás Bien Nos Vemos Nos Vemos Pronto La chica Se fue Por un largo Tiempo Y ya No se Muy bien Este Con quien Es este Evento Espero que no sea Con Karen Y que se vaya Y no vuelva Jamás Espero que Sea cuando Se cae María No recuerdo Muy bien Como es Ese Evento Así que Espero que Les haya gustado Y ahora si Se acabo Esto